Esta es la nueva Mazda CX-60 y es el primer auto que incorpora la nueva plataforma de vehículos grandes de Mazda y es una bastante interesante. Lo primero que tienes que saber de esta plataforma es que está construida sobre una arquitectura tracción trasera, quiere decir que tenemos el motor de forma longitudinal, ya es un motor de 4 o 6 cilindros y envía toda la potencial eje trasero o a los dos ejes en caso de un sistema all-wheel drive. Los motores para esta plataforma son nuevos y electrificados, en el caso de CX-60 tenemos un motor 2.5 litros, 4 cilindros naturalmente aspirado, pero que está conectado a un motor eléctrico y a unas baterías que están debajo del suelo de la cabina, haciendo de este un auto plug-in hybrid. El resultado es un motor que es muy eficiente, te permite manejar hasta 60 kilómetros en modo 100% eléctrico y genera 328 caballos de fuerza, nada, nada mal. Adicionalmente también va a haber un motor 6 cilindros en línea mild hybrid de 48 voltios, ese será el motor que veremos en las versiones de alto desempeño y en los vehículos más grandes que se construyan sobre esta misma plataforma. Pero una advertencia en este cuento, CX-60 no está contemplada para venderse en Norteamérica, para nuestros países estará llegando CX-70 y CX-90 que comparten la misma plataforma y mecánicas que este vehículo, pero en autos más grandes.